Bueno, nuevo vídeo de anécdota. Ya sé que no te gusta que solamente entreviste a una persona, pero cuando solo se puede a una, pues solo se puede a una. Ahora, eso sí, yo creo que esta persona que viene nos va a deleitar con muchas anécdotas muy interesantes precisamente por lo que se dedica. Así que nada, aquí tenemos a una doctora. Pues nada, me llamo Alba, soy médico de un hospital, médico residente. Además, lo combino con dar clases y apoyar a los alumnos que están preparando el MIR en la Academia CTO. Y bueno, pues gracias a becas he tenido la oportunidad de tener estancias y hacer rotaciones externas en diferentes continentes. Estuve en México, en el sur de Estados Unidos, en San Diego y estuve en Tel Aviv, en Israel. Cuéntame las cosas más increíbles que te hayan pasado de tierra trágame. Los jóvenes típicos que empiezan a tener como relaciones sexuales y tal y pues del tema tampoco saben muchísimo. Entonces, bueno, pues un día llega a la consulta un chico que estaba iniciando sus relaciones sexuales y tal. Todo preocupado, sudoroso, en plan, qué vergüenza, qué vergüenza. Me ve y dice, jo, encima doctora, encima una chica. Y yo, bueno, no te preocupes, ¿qué te pasa? El chico sudando. Y dice, pues es que me han salido unas lesiones horribles en el pene. ¿Dijo lesiones? No, no, dijo lesiones. ¿Qué dijo? Que dijo, unos granos, me dijo algo así. Granos, como con costra, tal, en el pene. Y te lo juro, te lo juro que solo tengo sexo con mi novia. Y claro, estoy súper preocupado porque, ¿qué le voy a decir si ella ve esto? Es que son muchas costras, tiene un aspecto horrible, no sé qué. Pues yo me puse los guantes, ahí doble guante, tal, como me lo está contando. ¡Doble guante! Y cuando lo estuve mirando, yo digo, a lo mejor es una tontería, digo, pero a mí esto me parece literal los pelos enquistados de cuando te acabas de depilar con una cuchilla. No fastidies, es que justo ha sido que ayer me he estado con la cuchilla ahí afeitando toda la zona, en plan el pene, los testículos, todo. O sea, y yo, no te rasuras con crema, con espuma, con algo, no, 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 solo con la cuchilla ahí, en plan a palo seco. Esto es una pareja que viene la chica al novio gritándole, te voy a matar, desgraciado, te voy a matar, te voy a matar. Digo yo, bueno, ¿pero qué ha pasado? Y dice, pues nada, que le conté. Que había empezado a tomar la píldora, llevaba dos píldoras anticonceptivas y se pusieron a tener relaciones y el chico se corrió dentro. Claro, porque él pensaba que con dos píldoras pues ya había hecho efecto. Están ahí en pleno acto sexual y ella dice, ¿pero qué estás haciendo? Y él, pues nada, que tenía unas ganas y dice ella, no, no, que solo me he tomado dos, no me ha hecho efecto, tenemos que ir a urgencias o a por la píldora el día después. El tío vio el cielo abierto, el tío vio la valla del rebaño, dijo, que me voy para afuera. Tenía las ganas ahí contenidas y pues nada, descargó. Pasamos a los abuelillos. Era estudiante yo, de hecho. Y recuerdo que vino un señor bastante mayor. Venía con rectoragia, que es sangre, pues al defecar, sangre roja fresca. Entonces siempre tienes que hacer un tacto rectal. Pues siempre mandan al estudiante o al R1 a hacer las cosas que no. Claro, porque el médico tocho no va a hacer el tacto rectal. Efectivamente. Entonces, pues claro, yo lo hice con la mayor delicadeza posible porque digo, esto tiene que doler una barbaridad. Entonces me eché en el dedo muchísimo lubricante, lo hice súper despacito. Otra vez doble y capa. Otra vez doble y capa. Yo ahí no le estaré haciendo daño, así súper preocupada, yo súper cortada. Y cuando terminamos, oye, no le habré hecho daño, ¿verdad? No le habré hecho daño, señor. Y ahí todo, ¿sabes? Preocupada. Y me dice el señor, ¿qué dices? Lo que echaba yo esto de menos. Me quedé flipada. Se me ha ido hasta el gato. No, qué mala bicha. No, 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 daño para nada. ¿Y quiere contestarte? No, nada, me quedé blanca, no sabía qué decir. Vino una vez una abuelita porque tenía el típico cuadro de neumonía del libro. Fiebre, sudoración, entonces con un esputo verde. Le pedimos una placa de toras para valorar si tenía una condensación neumónica. Y pues cuando tengo la placa de la señora veo como mil astillas blancas distribuidas por todos los pulmones. Y claro, yo digo, ¿qué es esto? Digo, a lo mejor es que nos ha quitado la ropa al hacerse la placa y tenía algo metálico en la ropa. Yo no sabía lo que era, estaban los pulmones perfectamente y luego así con mastillas. Y yo digo, va, seguro que es que la señora se hizo la radiografía con algo puesto, que tuviese eso. Pero me extrañaba porque el técnico de rayos sabe perfectamente cómo se hace una radiografía. Entonces llamo al radiólogo para preguntarle por qué era eso que se veía en la placa. Y el radiólogo flipando también. Y es que la señora decía, no, no, yo no tengo nada, nunca he tenido una enfermedad, nunca he tenido nada. Entonces revalúa a la señora, le vuelvo a preguntar otra vez los antecedentes de arriba abajo. Y de repente me dice, ay, se me había olvidado contarle que hace unos años me pegaron un tiro y se hizo la bala o lo que fuese. Una extraña. Mil astillas. Y son las que se verán en los pulmones. Yo ya me lo podía haber dicho antes, que iba aquí media hora pensando. Que tiene una puta bala reventada en el pecho. Sí, sí, tal cual. ¿Cómo se te puede pasar de decir que te han pegado un tiro? Sí. O sea, no me han operado de nada. ¿Y qué ha pasado con el tiro? ¿Te lo quitaron en un cobertizo o qué? Tal cual. Y cuando le enseñé la placa, de ahí me puedes imprimir la placa para enseñárselo a mis nietos. Y yo sí, hombre. Tengo otra muy graciosa de una abuelita que vino porque con 80 años decía que le había vuelto la regla otra vez. Venía sangrando por la vagina. Cuando eso ocurre, la primera sospecha diagnóstica es un... Algo muy malo. Es un cáncer de endometrio. Limpiábamos el área vaginal con clorexidina, que era de color rosa flúor. Yo le expliqué a la señora que se tenía que ir echando clorexidina en los labios para que luego el ginecólogo la explorase adecuadamente. Cuando a los cinco minutos entró al box donde estaba la señora, le digo, señora, ¿está lista? Y me dice la señora, sí. Y tenía todos los labios y todos los morros rosas fosforitos. En el Orgullo Gay es una de esas épocas en las que, bueno, pues la gente tanto... Parece que parece que el gato quiere hablar. Ese periodo es una etapa en la que vienen, o sea, mil personas de fiesta a Madrid. De urgencias tiene que ser un festival. Efectivamente. Lo mismo que te puede encontrar en Semana Santa. Más o menos. Entonces viene gente con las cosas más insospechadas metidas por el ano. O sea, increíble. Yo me encontré un día... ¿Las cosas insospechadas metidas por el ano? Pues está una botella de vodka. ¡No! Una pareja, eran extranjeros, no eran españoles. Uno de ellos tendría como veintipocos años y el otro era un señor mayor. Iban los dos impolutos, de Louis Vuitton hasta arriba, Gucci. O sea, era impresionante, cinturón de Hermes, impecables, tal. Entonces el que era más jovencillo, pues venía por una cosa que no tenía nada que ver con algo sexual. Pero cuando le pregunto antecedentes porque no teníamos nada de él en la historia porque era extranjero, pues me empieza a decir, he tenido VIH, tuberculosis, gonorrea, clamidia, condilomas combinados en el ano. No, alguien súper joven que tenía veintipocos años y claro, eran las cuatro de la mañana, me lo contaba así como riéndose. Y yo, claro, de repente le dije, estás de broma, en plan, estás de broma, todo esto has tenido tan joven. Y me dice, no, no, te lo juro. Y coge y salta la enfermera. Bueno, yo si fuese tan guapa como tú, seguro que tenía esto o más, hijo. La virgen, una quiñela de venérea. Sí, total. Pues nada, otra de las anécdotas. Viene un chico con unas palpitaciones increíbles, como una opresión en el pecho brutal, me muero, me muero, me estaba un infarto, tal. Y le digo yo, bueno, tranquilo, le hacemos un electro, que era aparentemente todo normal y demás. Y le digo, bueno, ¿has consumido algo? Y me dice, sí, mira, me he metido en aproximadamente 50 minutos, 6 cervezas, 3 porros, 4 gramos de coca y no sé cuántas cosas. No me digas que entro diciendo, ya, estoy muerto vivo, dime que ha visto ese vídeo. Sí. Estoy mal, 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 estoy raro, raro. Estoy mal, 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 mal. En situación de raro, raro, total. Intenta tranquilizarte. Tengo una historia muy rara, estoy muerto vivo, estoy en situación de la osia. Tranquilo, tranquilo, no, no. Estoy súper mal. No te muevas tanto, anda, no te muevas, que si no el collarín no sirve para nada. Toma tripi y yo tomar speed. ¿Y alcohol? Ahí sí, alcohol. No hagas fuerza en el cuello. Yo estoy fuera de cobertura de alcohol, estoy muerto vivo. Yo voy a Wilba para hacer un curso de marinero y yo voy a trabajar en la mar, porque la tierra está jodido. No te pongas así, hombre, venga. Quédate tranquilo. Yo estoy harto de tranquilidad, estoy muerto vivo, yo quiero morir, lo juro. No se apreciaba ninguna lesión y lo que sí estaba muy angustiado. Más o menos. Estoy total, total. Entonces el chico estaba en plan muerto de miedo porque tenía un dolor increíble en el pecho y palpitaciones. Y le digo yo, pero... Te va a crecer un gremlin con lo que te has metido. Y digo yo, ¿y esto? Digo, menuda fiesta, ¿no? En plan, ¿qué estabas haciendo para hacer todo esto? Y me salta, no, un día normal. Y nada, otra del orgullo muy buena es de un chico que yo no sé si es que estaba borracho, no sabía dónde se había metido, no lo sé. Viene a las 3 de la mañana a urgencias y me dice, estoy súper nervioso, doctora, súper nervioso, tengo mucho miedo, tal. Porque he entrado a un bar y estaba bebiendo una cerveza y de repente se ha ido la luz. Y digo yo, ¿cómo que se ha ido la luz? Y dice, bueno, se me ha olvidado decirle que estaba desnudo. Y digo, ¿qué? Sabía si me estaba vacilando, si estaba borracho. Yo no sabía, digo, pero a ver, entonces eso no era un bar, digo, ¿eso que era un cuarto oscuro? No sé. Y dice, yo tampoco lo sé. Yo estaba desnudo, estaba viendo una cerveza y de repente se apaga la luz y me empiezan a tocar los genitales. Y claro, vengo aquí por a ver si me han pegado algo. Digo, bueno, lo más probable es que no tengas nada, pero toma el kit del VIH si quieres. Y luego tienes las anécdotas tristes, que son las anécdotas de cuando tienes que diagnosticar algo para lo que no hay cura o para lo que realmente es que el diagnóstico es fatal. ¿Cómo afronta ese duelo? La verdad es que se pasa mal. El momento que yo peor lo pasé creo que fue cuando vino una pareja joven. La chica estaba embarazada y tendrían como unos 30 años. Y él venía con el dolor de cabeza más fuerte de su vida. Se le hace un escáner, un tag cerebral y se le diagnostica un glioblastoma multiforme, que es el peor tumor cerebral que puede existir. El pronóstico de vida es fatal. En ese momento tú te quedas paralizado. A mí se me caían las lágrimas. Y digo, ¿ahora cómo le dices esto al paciente? La verdad es que lo llevamos a una sala aparte. Y de la forma más cálida posible y cariñosa, obviamente de entrada no le dices lo que es como tal, ni le das nunca jamás un pronóstico. ¿Qué consejo le darías a una persona que va al médico? Muchas veces no sabes, identificas qué te pasa. O no sabes cuándo tienes que ir al médico. A nosotros los humildes mortales, ¿qué consejos nos da para que nos acerquemos a los profesionales como tú? Que en una primera instancia ven a su médico de familia y no abusen de las urgencias. Porque es cierto que las urgencias están saturadas de pacientes que no han pasado por su médico de familia o que ni siquiera han probado a tomar un paracetamol para ver si se les quita el dolor de cabeza de 30 minutos de evolución. Entonces hace que las urgencias que se deben de emplear, es un recurso que tenemos gratuito. Somos muy afortunados de tener una sanidad como la que tenemos. Yo que he vivido en distintos países... ¿Vosotros te iba a entrar por ahí? En Estados Unidos, literal, he visto cómo echaban a un paciente en su tercer ciclo de quimio porque es que no podía pagar los cinco que le tocaban. Y eso en España no sucede. En España, aunque haya sido fumador, como en otros países si eres fumador, no contemplan enfermedades causadas por el consumo de tabaco. Es que en España no juzgamos, no somos jueces. Los médicos no te vamos a juzgar nunca porque vengas por una patología venérea, porque vengas por algo desencadenado por consumo de tóxicos, porque hayas infringido la ley. Los médicos no somos jueces. Los médicos solo tratamos de curarte y de hacer lo mejor posible para que te sientas mejor. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme tenerte aquí. Y nada, bueno, ya sabes, si te ha gustado, pues suelta un like, suscríbete y tíramilla. ¡Hala! ¡Gracias!